hola amigos como estan? espero que estan muy muy bien yo soy Jesús Arturo y bienvenidos a un nuevo video amigos en el video de hoy como ya miraron aqui abajito vamos a hablar sobre algo que hice pues si como me miraron pues choque el carro de mi mamá no fue que yo lo choqueen si pero se podria decir que si o se podria decir que no es que no sabemos si fui yo o fue que se lo intentaron robar pero pues les voy a hacer como una historica de que es lo que paso asi que pues si quieres ver el video espera y continuemos con el video amiguitos el carro de mi mamá es una camioneta Wister si conocen o si no pues es una camioneta de familia de una camioneta grande que pues pues a mi me la prestaron como para ir a un mandado que no recuerdo bien porque iba pero fui al mandado y todo y traje la camioneta pues regrese a mi casa y la estacioné en mi casa de cuenta que pues es de subida a mi casa pero entonces que pues las casas estan asi y las subidas asi en mi casa esta parejo antes que yo la estacioné pero no yo según yo si lo puse en parking parking es parado en la pepa los que no saben lo ahi lo puse según yo ya todo cenamos todo eso fue todo esto pasó en la noche cenamos y todo y ese dia grabé un video que pues no me gusto y todo asi que no lo subi ni nada y eh yo ya estaba chateando que pues era era que como las once estaba chateando yo y ya me dio sueño y deje el telefono ya me acosté a dormir pero no no me podia dormir no se porque no tenia sueño ya o el tos a toda la cama y todo pero no tenia sueño despues mi telefono empieza a sonar mucho mucho suena y suena y pues lo oie y ya y dije me van de ocupar algo de urgencia lo agarre y es un amigo que me mando muchos mensajes y ya le puse yo que paso tu carro el bueno asi me dijo el tu carro esta en la calle como le dije como que esta en la calle si esta en la calle yo no le crei porque dije ah esta bromeando algo porque suele embromear abri la ventana porque esta por la ventana se envia la pecho como tenemos porton y abri la ventana y mire la camioneta en el puro medio de la calle lo que yo hice vine a mi cuarto vine y me cambie y cuando sali sali yo camine pero yo nunca crei que la camioneta se habia chocado o algo yo me fui cuando voy viendo que me iba acercando la camioneta mire asi enfrente la camioneta se habia estrellado contra una casa y habia tomado un buen pedazo de pared que como un metro de ancho y como otro de alto bastante tuve tirado lo malo es que en esa pared alla habia un cuarto pues donde estaba dormido gente que pues es amiga de mi mamá y cuando yo me acerco a la casa dije no se acabo la camioneta yo crei que la camioneta se habia acabado de la parte de atras porque se fue de reversa el detalle era cuando yo me acerque que yo lo primero que yo fuera a pared no habia visto la camioneta cuando me acerco miro y sale la señora de la casa despues yo volteo hacia la camioneta y miro la camioneta que el ruido quebrado la puerta toda aplastada la defensa toda todo todo se choco totalmente si por aqui es mas por aqui por aqui en esta parte les voy a dejar la foto como quedo la camioneta no era tanto el detalle de la camioneta sino que si se hubiera atravesado a alguien o algo imaginense que hubiera atropellado a una persona o un niño que haya matado a alguien no fue al detalle obviamente pero imaginense si hubiera pasado algo a mas grandes extremos y lo gracias a dios pues no paso eso ya mi ama yo me regrese yo bien enojado todavia porque yo no me acordaba que yo habia sido el ultimo que había agarrado la camioneta y abri la puerta a mi ama abri la puerta del cuarto de mi ama y le dije ama dejaste la camioneta en neutral como si ella no habia sido la ultima que había agarrado la camioneta me dijo tu fuiste el ultimo que la agarraste asi que tu fuiste y ella dice y es cierto dije si yo y mi ama salio a la calle y un ufff santa regañada que me dio no sabia ni que hacer me sentia como oh que hice que hice que hice pero bueno es que no sabemos pero lo mas posible es que si yo lo haya hecho y que lo haya dejado la camioneta asi no lo haya puesto en parking o anap no se como le dicen parado no se como le dicen ustedes y pues asi yo quiera que me entrega mas y pues ahora tengo que ayudarle a pagar algo mejor algo asi me dijo ella que tendria que ayudarle y pues es obvio pero no se cuanto esta la historia que les quiero compartir por si tu manejas o conoces a alguien que maneje o tu mama o tu papa maneja que se aseguren de ponerle el parking a la camioneta o al carro no se o si es estandar con freno de mano o que pongan bien el cambio y pues tengan mucho cuidado asi como pues yo sin querer no fue saldre no tuve cuidado asi que pues espero les haya gustado mucho mucho esta historia a mi me gusto haberle compartido esto a ustedes y pues no olviden dejar su like su comentario si a ustedes les ha pasado y no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones para que youtube les este avisando porque si no no avisa no se que tiene youtube y no avisa y pues yo soy jesus arturo y nos vemos en una nueva vida